Para que lo bailes hoy Dicen que recordar Es volver a vivir Se llama Correquido y Aventado Se llama La Cuma y el Salidero Ya vienen las canazas Denme champú Ahora todos vamos Vámonos La Cuma y el Salidero Échale sabor Nosotros a gustar Por lo que vamos al tuchis Gracias a la calle Como los viejos tiempos Vamos a la bailar Y esto es Para mechadón A mí esto es Víctor Tuxpan Vámonos 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 Échale sabor La Cuma y el Salidero Que ahora la banda está Con todos 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 A bailar Ahí Échale sabor La Cuma y el Salidero Hoy con nosotros Hoy siempre con malas gracias Con malas Échale sabor La Cuma y el Salidero Vamos a gozar Somos de San Juan Tecmenalco Es un gran Representando A San Juan De Cuma y el Salidero Para bailar Y dice Venga para los Chimos Para los Lentes Este famoso Chino Junior El famoso Chimo Los dos Chimos Junior San Juan Tecmenalco Y soñe con malas No es el gancho Como Vamos a hacer un chingón Para los Lentes El sonido Los mandará Donos La Avernida C Fami Comba Valende Mi Comba El Gancho Fami Comba El Tony Cien por ciento Báilalo Avernida C Báilalo Compárate el corazón Gracias Aña Lo dice Mi chamanco Chimo Ajá Salud para mis compades Chimo Tony Chimo y el Tony Mi esposa Y se vengan para grabar bien Mi esposa A mis compades Los andoneros De Ponte de Valende Mi esposa 100% Comana Gracias Comunista y Comana La Avernida del Sol Y todos Son 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 A bailar Es una cumbra caliente Que a todos Haga bailar Venga los amores Estos amores Venimos Con una sola razón Apoyar a Comana De corazón Gracias Todos los chamacos Soledanos Más conocidos Que famosos Es de Julián Christopher Johnny Chuy César Adriano Ese Inverson Christopher Lo dice Ese pinche Kevin Rivera La Cumbia del Solidero Vamos todos a gozar Es una cumbia caliente Que a todos Haga bailar Es una cumbia caliente Que a todos Haga bailar Es una cumbia caliente Es una cumbia caliente Haga bailar Báilalo Góselo Échale Pablito Nájera Haga bailar Haga bailar Ahí se pará Ese es famoso Charmán Haga bailar Haga bailar Amor Somos 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 Somos